Música Alrededor de 20 mil dosis Pfizer son las que se aplicarán para los jóvenes de 15 a 17 años de edad en Nuevo Aredo, Tamaulipas en esta nueva jornada de vacunación que inició de este 14 de diciembre y que será hasta el día 17 de diciembre para esta aplicación fueron dos sedes de inmunización, una de ellas el polifórum La Fe y la otra la Universidad Autónoma de Tamaulipas donde hubo poca afluencia de jóvenes Estamos vacunando a todos los adolescentes jóvenes de 15, 16 y 17 años todos ellos vamos a estar vacunándolos en dos puntos de vacunación se busca vacunar a un universo de 20 mil jóvenes que son las vacunas que nos llegaron es la vacuna Pfizer la que se está aplicando y bueno está fluyendo muy bien los jóvenes están llegando aquí a cada uno de los puntos de vacunación Para los jóvenes esta vacunación es muy importante, ahora que regresaron a clases presenciales que ya hacía falta ¿no? para estar seguros todos, ya solo esperar la segunda dosis si me has confiado ya, ya con la primera dosis ya, la verdad ya, se siente mejor si ya por fin ir a la escuela si la escuela te lo pedían o que te decían me decían que si quería ir sin vacuna podía ir pero más necesaria la vacuna y yo me esperé hasta vacunarme para ir a la escuela gracias a esta jornada ya se lleva un gran avance en la lucha contra el COVID en la ciudad por lo que piden no bajar la guardia bueno ya tendríamos más de 450 mil dosis aplicadas en Nuevo Laredo lo que habla de un universo de alrededor de 250 mil con esquema completo prácticamente ya al menos una dosis tiene aplicada una persona de la población lo que es bastante importante para ir ganándole terreno al COVID-19 cabe mencionar que al finalizar la jornada de jóvenes de 15 y 17 años se iniciará con el refuerzo para las personas de 60 años y más aunque todavía no hay fecha con imágenes de Gil Rodríguez para ERNE Noticias Abdiel Pérez Ibarra